Es momento de acercarte al escenario y ser parte de la exposición musical más impactante de todos los tiempos. Todo inicia en el año de 1874, cuando Miguel Lagones decide conformar una agrupación que fuera reconocido como uno de los proyectos más importantes de la música tropical. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!